Tienes que ver a ese trenecito vieja A ver, ponete a bailar, por favor Como la ves normal, pero la tienes que ver ahí empujando la cara así Oh si nena, oh si Que carajo Como se me puede pasar eso por la cabeza Y así soy M6 Con razón no soy M7 Ya debería haber una doblequita Es que vas caminando y vas puteando ¿Viste? Y vas caminando en forma de trenecito No se puede, vean No, es que no puede ser serio cuando un trenecito va puteando Ah, me van a matar, me van a matar No, 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 no No ¿Qué te pensaste? ¿Que lo decían broma? LOL Eh, no te voy a ayudar No pasa nada No, no, no me diste asistencia No, no me diste asistencia Tiene como una música, pero no hay música Tiene como una música, pero no hay música Es que si te vieras de esta forma vieja Es imposible No Uy, me olvidé No te atacó No te atacó Le diste un adelgazo Y hizo así como Si, mal Pero mirá ese Sion Bafo Trenocito para uno La ropa la madre Es que cuando veas esto te vas a caer de la risa Aparte vuelve a hacer y tiene la cara así como No, mire, adiós Si A la madre Es imposible verlo con respeto así o no Es imposible verlo con respeto así Imposible es poco vieja Nooo Ah no, le estabas buzo Nooo ¡Nooo! 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 ¡Tiré el cuervo a los minions! Y le reboté así No me jodas ¡Ah sí! ¡Por eso se murio! ¡Parece se murio! Mirá ¡Alvagua! ALUAKVA LEL NO ES A SIGIR HIJA DE PUTA TIRADO TIRADO ULTI MORETE NO Y ahora es cuando uno agarra y dice ALUAKVA ALUAKVA LEL TIRADO PUTA MADRE CUANTO AGUANTAS A GAREN NO TE SIENTES EL PENTA PORQUE MATÉ ANTES JUSTAMENTE TE IBA A DECIR RER POR ALEJO EN QUIER ULTI CHETE QUE LO TIENEN TODO TIRADO 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 OKAY Mientras que yo me hago esto Vos te pones a bailar ahi NOO EL MENO DE RANCHE EL MENO DE RANCHE EL MENO DE RANCHE ohhh ...altito El MENO DE RANCHE oh asi tia io Gracias por ver el video.